Vamos a recordar a quien en vida fuera el maestro Tito Puente con una canción que habla sobre una pequeña isla que está en el mar Caribe que se le conoce como la isla del encanto, Borinquén. Yo la conozco como Puerto Rico, vamos a ver si se acuerdan de esto que dice así. Que no me cambie nada por allá, que yo lo quiero ver tal como está Puerto Rico lindo me hace tan rico el poder pensar Que yo soy tu hijo como Muñoz por el escobar Y otros tantos hijos y nobles hombres que no hay que hablar Es que no hay historia ni una memoria para olvidar Eres Puerto Rico, mi hija es de chico y déjame soñar Déjame soñar Que mis aguas lo dejen como está y que no le quiten nada, nada más Que ese avallago es estudiante y el orgullo de allí Guárdame un palmar y un amarecer cantando un sorzal Y quiero una ramaca, café, granataca y guabana de allí Y déjame soñar desde aquí, déjame soñar Déjame soñar Yo quiero oír un híbaro cantar Y le contesto a un gallo de madrugada Come poma rosa y ole las rosas de mi rosal Del norte, del este, del sur, yo este concioso actual Y bate de collores, déjame que llores mientras llego allá Y déjame soñar desde aquí, déjame soñar Déjame soñar Déjame soñar desde acá, déjame soñar Déjame cantarte desde aquí porque cantarte latino a mí me hace feliz Déjame soñar desde acá, déjame soñar Soñando contigo que aquí yo me encuentro Esa isla a mí me llena de sentimientos Déjame soñar desde acá, déjame soñar Y quiero tu café con audio ir Que ese gallo bien cansado que me cante Déjame soñar desde acá, déjame soñar Y que me deje la sangre como esta Hace que yo no quiero encontrarte nuevo Y guárdame un palmar y un amanecer Seguiré soñando hasta que te vuelvo a ver Déjame soñar desde acá, déjame soñar Que esa maya web, pueblo estudiantil Orgullo siempre de allí Déjame soñar desde acá, déjame soñar Si acaso muero fuera de esta tierra Que me entreguen corriendo para taras Déjame soñar desde acá, déjame soñar Y quiero tu café con audio ir Que ese gallo bien cansado que me cante Déjame soñar desde acá, déjame soñar Y la de grandes papáres Y la de mujeres bonitas Y la de grandes papáres Déjame soñar desde acá, déjame soñar Déjame soñar desde acá Con de blancas coloradas De blancas blancas, blanquitas El diálogo en azul, una sola raza o una estrellita Qué bonita bandera, mi bandera puertorriqueña Orgulloso yo me siento, ya me nacido en esa tierra No me cambia en nada, déjalo como está Que no me cambia en nada, ay bururú barará Y en el timbal From Perú in Love Giancarlo Rodríguez, que se oigan aplausos en el timbal para Giancarlo El aplauso que se escuche para Giancarlo, que se oiga, que se oiga Música No me cambia en nada, no me cambia en nada Fuera de esta tierra que me están corriendo para Taraz Que no me cambia en nada, déjalo como está Que no me cambia en nada, bururú barará Que no me cambia en nada, esa canción que gusta acabará Que no me cambia en nada, un pasito para adelante y otro paso para Taraz O merazgo el maestro Tito Puente en el timbal, Giancarlo Rodríguez From Perú in Love From Perú in Love From Perú in Love From Perú in Love